El día de hoy nos encontramos en Sur City, así que quédate a ver el video completo, que está muy entretenido el vlog, está chido. Yo nunca había venido aquí, acá hay un mercado de puro pescado fresco y acá es pues ya lo que son restaurantes de mariscos también. Y allá están construyendo lo que es el muelle, un nuevo muelle que lo están construyendo los chinos, creo. Sí lo están construyendo los chinos, ¿verdad, Nano? Sí, motos de chinitos hay. Ah, órale. Y pues ya aquí estamos llegando pues a un borde de lo que es también Sur City. De hecho aquí es un tipo maleconcito y está muy bonito. Todas las ventas de pescado, antes ese muelle que está allí, había mucha gente que vendía pescado. Ah, órale. Lo que hicieron es quitar toda la gente y darle su localito. Ah, ok, entonces toda la gente que estaban esos muelles la pasaron acá, sus locales diferentes. Sí, sus locales. Ah, y todo el pescado que sacan, de todos modos no deja de ser de aquí, ¿no? De aquí lo pescan. Sí, de aquí lo pescan, pero ya prácticamente es un orden lo que hicieron. Ah, es una ruta para caminar, para venir de turistas. Y queda muy cerca desde el estacionamiento, güey. De verdad lo encontramos. No, y aparte de eso, de aquí para allá. Ajá. O sea, hazte cuenta que aquí es el mercado. Ajá, ok. Aquí es Sur City. Ah, ok. Ya cambia. Ya es para más diversión. Es como un parque de diversiones. Ajá. Órale. Es como para que las personas que quieren venir aquí puedan almorzar, comprar sus pescados y divertirse allá. Me gusta que ya esté aquí algo concentrado, así como el malecón allá en Vallarta. Claro. Porque yo antes no conocía una zona aquí en El Salvador, así. Tan solo el Tunco, que es también una zona muy bonita. Sí. Que a ver si después vamos, ajá, para conocer un poquito más de lo de ahí. Mientras, le vamos a grabar un poquito de lo que es aquí. Y vamos a lo que son las Ruedas de la Fortuna y los juegos. Que también eso es como un parque de diversiones. Es como que se fuera a Disneyland, pero chiquito, ¿verdad, Ano? Ajá. Y ahorita pues ya nos encontramos apreciando de este bonito Rueda de la Fortuna. Esta bonita Rueda de la Fortuna que también tenemos acá enfrente toda la vista del mar. O sea, aquí es un mirador muy, muy chido que se alcanza pues para tomar fotos, como pueden ver ahí. Y también se alcanza a ver el mar. Y atrás de nosotros hay varios restaurantes. Así que, si gustan venir, ahorita vamos a ver si nos subimos a la Rueda de la Fortuna junto con Ano. No sé quién más se vaya a subir. Pero eso es muy bonito. Aquí en El Salvador están cambiando muchísimas cosas. Esa es una de las cosas que ha cambiado. Es un centro, se puede decir, turístico. De hecho, como podemos ver, aún siguen arreglando. Miren, ahí están los Minions. Por amarillos. No, pero ahí están los trabajadores que han estado dándole seguimiento a todo esto. Y es lo bueno, es lo chido. Que están trabajando mucho. Allá están construyendo el muelle que les mencionamos hace rato. Y esto ya se está convirtiendo en un poco más turístico. A comparación de hace muchísimos años que nos comentan propios salvadoreños que era muy usual ver esto. Y es muy bonito que se esté convirtiendo en esto el país. En algo turístico, algo bonito. En una ciudad donde viene mucho turista, viene a disfrutar, viene a dejar su derrama económica, la neta, para apoyar a todo el país. Y es chido, es padre tener estos centros turísticos. Ya sea también para todos los niños jóvenes, para que no malgasen su tiempo. Igual vengan aquí a perder el tiempo con una nieve, comer algo y matar el tiempo en cosas sanas, cosas chidas, cosas divertidas. No en otras tonterías como ustedes sabrán. Pero ahorita nos vamos a subir a la Rueda de la Fortuna. Y yo pienso que vamos a ver qué tal se siente. Se ve Dalai, se ve Dalai. No se ve fuerte, la neta. Pero se ve chido. Nunca había venido. Y en primera impresión, me gusta, la neta. Está muy, muy bonito. Nomás que hace calor, aquí hace calor. No igual que donde vivo yo, pero sí hace calor. Pues miren, traigo pantalón. O sea, aquí sí se aguanta con pantalón. Allá donde vivo no se aguanta con pantalón. Así que está fresco. No está 100% caliente. Obviamente se suda, pero no 100% caliente. Está rico el clima. No está tan caliente. Esta temporada de octubre, septiembre está rica. Fíjense, y ahora sí ya nos subimos a la Rueda de la Fortuna. A que no lo crean, tengo miedo. Tengo miedo, se tamalea, güey. Si vos ves, puedes enfocar allá. Se va subiendo cada vez más. Sí, exacto. Se va apreciando más, ¿verdad, güey? Va subiendo más arriba todo Sur City. Exacto, es lo chido. Y abierto arriba. No mames. Vallo mecánico. Vallo mecánico. Ha quebrado, güey. Ha quebrado. Güey, nos vamos a caer. No, no nos caemos, güey. ¿Cómo se va afortunado? No, no creo. No, pues. No somos tan salados, ¿verdad? Tienes que gustarme, bicho. Oye, pero yo he visto que este juego seco allá en las ferias del pueblo va rápido. Yo he visto. Igual o menos otro. Ajá. Porque según esto es como una rueda, ¿verdad? Ajá. Y acá rueda lenta, ¿eh? Sí, exacto. Porque yo he visto, güey, en varios TikToks, en varios Facebook, güey, o sea, de Rels, que van chinga, en chinga, en chinga, así. ¿Es tan chida? Ajá, sí, güey. En los pueblos. No más que esto está chido, está tranquila. Ajá. Es que esta no es para eso. Ajá. Es que es para que tú veas. Para mirar. Mira, pero es que bonito. Mira. Está chido, la neta. Algo mejor ha de ser para ver la vista alrededor. Exacto. Y mira, el gusanito. ¿Nos vamos a subir a este? Sí, vamos a ir a ello. Exacto, nos tenemos que subir a ese gusanito, ¿eh? Todos, todos, los tres. Sí, sirve que se cae, güey. Imagínate, güey, nos va a aguantar el peso. No, no, no. No nos aguanta, güey. Nada. No, pero está chido, miren. Aquí se alcanza a apreciar ya todo. Se alcanza a ver una vista más alta. No, la neta, me voy a enamorar de aquí. Está bonito. Está chido. Muchas gracias, Nano. Muchas gracias, Eko, por traernos aquí, neta. De nada, ya sabes. Está perro. Está bonito. No, gracias a Chula, por la... Gracias a Chula, neta. Gracias a Chula. También saludos a Chula. Aquí estuvieras con nosotros, Chula. ¿Y si nos aguantarían los cuatro? Sí, aguanto. No, pero muchas gracias, Chula. Ahí te mando saludos. Sí, la verdad que está perrón. Gracias, Chula. Está perrón. Gracias, Chula. Y la gente va a decir, ¿por qué están saludando a Chula? Lo que pasa es que Chula me dio esta tarjeta para... Está alto, güey. Pero lo único que no se siente miedito, como se va rápido. No, ajá. Va lento, va lento, va tranquilo. Nos decía la señora que de miércoles a domingo, ¿verdad? Ajá, de miércoles a domingo estaba exclusivo para todos. Exacto, para todos los que gustan venir, de miércoles a domingo está abierto aquí. ¿Y cuánto te cobraron, Nano, con la tarjeta? Tres dólares por persona. Es económico. 60 pesos mexicanos. Un poquito más arriba de 60 pesos mexicanos. Volando, voy a salir. Aquí va el seco. ¿Qué onda el seco? ¿Todo listo? Güey, esto no se aprieta, güey. Voy a salir volando. Ya van a venir a arreglarlo. Ya van a arreglarlo. Güey, voy a salir volando. No mames. Ay, pa' vos. No, está chido. Tengo muchísimo sin subirme a una montaña rusa, güey. No, tenía muchísimo. Desde bebé. Desde la famosísima que se llama Gusanito, allá en México. No me había subido, güey. Miren nomás, qué padre. Ahorita vamos a subir esto. Mira, mira. Oh, se ve chido. Oh. No va a subir, güey. No va a subir, güey. A su madre, se va a ir para atrás esto. No, miren qué chido. Qué chida vista, la bajada, güey. No mames. Se va a dejar ir con todo, güey. No mames, no mames, Nano. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, güey. No mames, se siente, güey, la adversidad. Ah, 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 ah. Está chido, güey, está chido. Ah, 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 ah. Se siente como cuando vamos en el avión, güey. Cuando hay turbulencia. Ahí está. Oh, nos abrimos de cuadrazo, güey. Rápido, nos despacharon. Ahí está mi papá. Todo chingón, todo chido, güey. Todo chido. Ah, jajaja. Tienen que ser más larga. Más larga. La neta, güey. Le falta más trayectos, le falta más trayectos. Yo pensaba que iba a otra, güey. Ah, una. Una. ¿Qué pedo? Ya subo. A mí no me van a aflojar ni madre, güey. ¡Oh, güey, otra! ¡Oh, güey! Ya me quería bajar, güey. No, está bien, está bien, son dos por persona. ¡A huevo, a huevo! Esta bajada es la que más se siente, güey, la neta. Vean nomás la altura. ¡No mames! Esta bajada es la que más se siente, güey. Esta no se ve, pero sí se siente. ¡Oh, güey, la chingada! No, esta me siento buena. Sí valió la pena, sí valió la pena. Sí valió la pena, güey. ¿Cómo va, seco? Está chida, está buena, la neta. Lo bueno es que nos dieron dos. Y pues eso es lo que se puede vivir aquí en Surf City, ¿verdad, no? Es lo chido de lo bonito de aquí, güey. Es lo que se disfruta aquí. Está divertido, la neta. Por si gustan venir a El Salvador, aquí a Surf City, vengan aquí a Surf City. Está muy, muy chido y económico. No está tan caro, la neta. Lo que les decía hace rato, güey, nano. Ajá. Que la neta, qué bonito que estén haciendo esto porque los jóvenes, los niños, pueden venir a divertirse sanamente sin necesidad de ir a otros lados. Y es lo chido. El día, sábado y domingo. Un gel. Exacto. Sí, me imagino, es lo que decíamos. Es el único problema, que a veces puede que haya tráfico porque aquí está luego el logo de la calle. Pero hay un estacionamiento muy chido aquí cerca también para que se bajen. ¿Y como cuánto cobran, nano, el estacionamiento? Un dólar. Un dólar. Veinte pesos. Está económico. Y te bajas a todo, desde los muelles hasta aquí a Surf City. Y pues bueno, esperamos les haya gustado este video. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Y nos vemos hasta el próximo video en El Salvador. Estamos de nuevo. Hasta la próxima. Adiós, 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 adiós. Nos vemos en el siguiente video. Estuvo muy divertido, la neta. Aquí Surf City.